Del Records y del Campo Promotions presentan Este viernes 20 de enero La revolución del corrido 2012 Y por primera vez en el valle En el Fuller Winter de Indio Noel Torres Noel Torres Jorge Santa Cruz Martín Castillo Teniendo una morra que sea muy bonita Yo sé que en portabas nunca si un preso En el Fuller Winter de Indio Todas las edades son bienvenidos Póletos de venta en zapaterías Alberto Saldo Restaural Chapala Market Y en todas las locaciones de la nueva era musical Para los informes llamar al 562 254 89 53 Noel Torres El Fuller Winter del Campo Promotions Te invito